La pobreza y el maltrato de la gente De la mano nunca me quieren tostas Al pedir en la calle una limosna Una hablada o hasta un golpe me han de dar Humillado y la mirada hacia abajo Otro día sin cenar me de queda En las noches buscando algún refugio Peligrando de cualquier atrocidad Amanece y en los botes de basura El primero quiero ser en revisar Unos gastos el almuerzo me han ganado Otro día de sufrir y batallar Y un saludo al primazo Manuel Carrillo Hasta Chihuahua ¡Ánimo! Todo el tiempo me la paso mal comido Las migajas no me alcanzan pa' llenar Es muy triste todo lo que me pasa Y la gente no me alcanza a comprender Soy un niño y pienso que no merezco Esta vida siempre me trate tan mal En las calles me amanece y me oscurece Que peligro los que tengo que pasar Hasta el cielo a mis padres yo les pido Que me ayuden porque ya no aguanto más Es mi Dios quien me ha dado mi destino Y por Dios que no me voy a rajar ¡Suscríbete al canal!